Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Karo y vamos a comenzar una nueva serie de los Sims 3, esta vez con la expansión más reciente llamada Aventura en la Isla o Island Paradise. Hoy es 25 de junio del 2013, así que acaba de salir, apenas la descargué, la instalé y la vamos a ver por primera vez, o bueno, yo la voy a ver por primera vez y les voy a dar un poquito de mis opiniones acerca de los nuevos objetos, del modo crear un sim, del modo comprar, del nuevo mundo, por supuesto. Y bueno, básicamente de eso va a se tratar este principio de serie. Para los que son nuevos en el canal, bueno, después de estos reviews, vamos a empezar una historia con dos Sims que les voy a presentar en un instante y vamos a ver cómo se desarrollan en la vida, cómo encuentran el amor, qué familia forman, etcétera, etcétera. Entonces los invito mucho a que vean la serie completa si quieren y pueden, por supuesto, pero si solamente les interesa conocer la expansión, pues aquí les voy a mostrar los nuevos objetos que vienen incluidos. Bueno, para comenzar, vamos a ver el pueblo o mundo nuevo llamado Isla Paradiso. Dice que es un archipiélago rodeado de aguas mansas, es un lugar para relajarse, pasarlo bien y explorar. Mímate con una estancia en un complejo turístico, un crucero lleno de aventuras o una inmersión en las profundidades en busca de maravillas ocultas. ¿A dónde te llevarán tus aventuras? No lo sabemos. Pero para comenzar tenemos que tomar en cuenta que esta expansión sigue una temática de playa, sol, arena, mar, caribe y bueno, paraíso. Digamos que vacaciones, pero vacaciones en un lugar soleado y hermoso. Así que casi todos los objetos que veamos o que vienen en la expansión, pues obviamente van a seguir esta temática. Para comenzar, bueno, vamos a ver el mundo y bueno, también quería comentarles que la pantalla de carga del principio, la que acabamos de ver antes de esta, pues es bastante bonita. Es azul, muy relajante y pues vale la pena tenerla para verla hasta que salga la siguiente expansión o lo que sea. O sea, me gusta mucho y también me gusta mucho esta pantalla de carga del mundo que pues cada mundo, como saben, trae la suya propia. Entonces, bueno, ahorita voy a regresar, nada más voy a esperar a que cargue el mundo para que lo veamos por primera vez. Y bienvenidos a Isla Paradiso. Para empezar, es un mundo bastante verde y azul. Claramente el mar está como que muy resaltado. Me gusta muchísimo. Me da un aire de solid tides. Es un mundo de la tienda de los Sims, que también es una playa. Este mundo me gusta muchísimo. Está dividido en islas, por lo que estuvimos viendo en las conferencias y todas las fotos que nos estuvieron compartiendo antes de la salida de la expansión. Este mundo se maneja prácticamente con casas bote, pero también puedes tener una casa en alguna de estas calles que están aquí en el centro de la ciudad. Pero realmente lo más interesante, obviamente, para la expansión es que tengamos una casa en bote. Yo creo que es algo sumamente original que no habíamos visto. Supongo que estas son islas secretas, porque podemos... Bueno, ni tan secretas, ¿verdad? Están ahí a la vista. Pero también podemos descubrir islas que sean nuestras, que nadie más pueda entrar a ellas. Así que eso va a estar muy interesante. Bueno, nada más les estoy mostrando el mundo así desde lejos, que pues está bastante grande. Yo pensé que iba a ser un poquito más pequeño. Pero me gusta el tamaño. Me gusta que hayan tantas islas por explorar y pues básicamente es eso, un lugar paradisiaco. Así que vamos a entrar en el modo crear un sim y al ratito vamos a ver, o en el siguiente episodio, vamos a ver un poquito más de cerca las construcciones que vienen incluidas en el mundo, porque también eso me encanta verlo. Así que ahorita regreso. Vamos a comenzar con los peinados de mujer. Ella es Ellie, es nuestra primer protagonista. Y vamos a ver el primer peinado, que es un peinado bastante suelto, bastante libre, muy despeinado. Me gusta mucho. Hay algo en la parte superior que ha pasado con otros peinados, principalmente con los de hombre, que pareciera que no encajan en la cabeza del sim, como que están muy voluminosos, no sé. En general me gusta. O sea, yo creo que sí lo usaría porque, pues como les digo, es un estilo de playa, de acabo de salir del agua y me despeiné un poco, pero de todas formas me veo fantástica. Entonces me gusta bastante, pero sí hay una parte aquí arribita que me molesta, como que no encaja en su cabeza. El segundo peinado es uno más cortito, que me gusta mucho. Parece que hay uno similar al menos en la tienda. Me recuerda al que le puse a la esposa de Terry en la serie y las cuatro estaciones, pero de todas formas es un peinado muy bonito, corto, sí, despeinado, sí, pero al mismo tiempo está bien hecho. Así que me parece muy buen peinado. El siguiente es un recogido que, oh, me encanta el detalle. Miren, aquí tiene unas trenzas que van por los lados y llegan hasta la parte de atrás y hay un changuito y está muy bonito. Y creo que ese es el que vamos a ponerle a Ellie para esta serie porque se ve bastante bonito. Es mi favorito hasta el momento. El último peinado que tenemos es uno para mujeres confundidas, que son un poco masculinas. Digamos que no es mi preferido. La verdad es que no me parece feo. No me parece feo, pero no es algo que a mí me agrade para mis Sims o para la personalidad que yo le doy a mis Sims. Así que digamos que este peinado difícilmente lo verán en alguna de mis series o videos o lo que sea. La verdad no me agrada tanto que digamos. Pero bueno, ahí está. Yo creo que vamos a utilizar este para Ellie. Nada más quiero regresar porque el color del cabello ya lo teníamos. Se lo cambié para que se vea más fácilmente el detalle del cabello. Nos queda uno. Y vamos a pasar a los peinados con accesorios. Yo creo que este va a ser el que usemos en la serie, pero bueno. Vamos a seguir. Peinados con accesorios. Esperemos que hayan muchos porque... ¡Ah! Quiero verlos. Aquí tenemos el primero. Es un peinado tipo Frida Kahlo. Pero si se fijan, estas flores tienen aquí un detalle, una cinta que está trenzada con el cabello. No sé a dónde va el resto del cabello. Desaparece en algún lugar, pero me encanta. Me gusta mucho. Digamos que tampoco es mi favorito, pero creo que sí se podría utilizar. Sobre todo en diferentes colores. Se ve bien para una fiesta formal o algo así. Me parece un buen peinado. No es exactamente, diría yo, mi preferido, pero me gusta. Este es otro peinado que tiene este pequeño accesorio al parecer. Me gusta muchísimo. Es un peinado suelto y tiene una trenza. Vamos a ponerlo en el otro color para que se vea bien. Una trenza. Este tipo de trenzas son muy fáciles de hacer. Se llaman, creo que, trenzas tipo cascada o algo así. Inténtenlas hacer. Busquen en YouTube videos para hacerlas. Es un peinado precioso. Me gusta muchísimo. Está muy bien hecho. Creo que es mi segundo favorito de esta expansión. Y el siguiente es un peinado que no me agrada. No me agrada nada. Este jamás en la vida lo usaría. Son unas trenzas, les digo, típicos de una playa. Pero en la vida real nunca utilicen estos peinados en una ciudad. Porque la verdad es que si en la playa se ven mal, en la ciudad se ven peor. La verdad no me gusta nada. El siguiente es un sombrero que no tiene nada de novedoso. Es simplemente un sombrero. Casi nunca utilizo sombreros. Es rarísimo. Tal vez alguna boina o algo así. Pero para mis sims nunca les pongo sombreros. Y ya estos son los últimos. Este supongo que es el traje de buzo, la parte superior. Así que prácticamente tenemos dos peinados que me gustan mucho. Y el resto me dan un poco igual. Bueno, nada más quiero aclarar que esta obviamente es mi opinión. No tienen que estar de acuerdo con ella. Porque luego hay personas que se enojan. Porque a mí no me gustó un peinado que a ellos sí o viceversa. Entonces, si les gustan, qué bueno. A mí algunos no me gustaron tanto. Pero me pareció que habían cosas que valían la pena. Y vamos a regresar un poco más. Es que tarda un poquito. Para que no pierda el color del cabello de Ellie. Que simplemente era un castaño. Ya me dieron ganas de volverlo a hacer yo. Mejor lo voy a volver a hacer. No tiene nada de difícil. Cuesta más trabajo regresar de uno en uno. Vamos a ponerle este. Y luego se lo cambio por el color que tenía. Era un castaño más rojizo que esto. Y bueno, vamos a pasar entonces con la ropa de mujer. Que esto es bastante interesante. También es una de mis partes favoritas. Pero obviamente la ropa no es lo más importante de una expansión. Porque también me han llegado quejas que dicen. No, la expansión no vale la pena. Porque la ropa está bien fea. Sí, pero una expansión no la compras por la ropa. La compras por las interacciones y las cosas extra que traen. La ropa es, claro, parte de. Pero no es lo principal. Y aquí tenemos la primera blusa. Que es como de encaje. Me encanta. Me gusta mucho. Está muy pegada al cuerpo. Como me gusta para los Sims. Y es algo corta. Pero se ve muy bien. Y el segundo que tenemos aquí. Es una blusa que hemos visto seguramente casi todos en la calle. O tenemos una de estas. Es una blusa muy común últimamente. Y si se fijan, las prendas son o cortas o descubiertas. Por lo que estoy viendo. Porque recuerden que estamos en un estilo de playa y de días soleados. Así que es importante que la ropa sea fresca. Y aquí tenemos esta blusa en diferentes colores. Que también me gusta mucho. Estoy tratando de ir lo más rápido que pueda para mostrarles. Pero al mismo tiempo darles mi opinión por si a alguien le interesa. Aquí tenemos otra blusa muy casual. Muy bonita. Me gusta bastante. Tal vez está un poco... Me gustaría más ajustada pues. Pero está bien. Simplemente no me gusta cuando las hacen demasiado grandes. Por ejemplo, esta me encanta. Porque está pegadita. Esta se ve un poco suelta y la hace ver más gruesa de lo que es. Lo siguiente es otra blusa de este estilo. Tiene ahí unas... Como unas telas que caen. Me gusta bastante. Y también la pusieron en diferentes estampados. Aquí está una lisa. La siguiente se parece un poco a una que está en criaturas sobrenaturales. Un poco. Nada más como el estilo. Pero se ve muy bonita esta. Me gusta. La siguiente es otra blusa. Esta es típica. Típica blusa de playa. Muy bonita. Muy fácil de usar sobre todo. Y muy pegadita al cuerpo como me gusta. La siguiente es una más típica. Digamos más folclórica. De todas formas me gusta. Digamos que así con unos jeans se ve más modernona. Me gusta mucho. Y lo siguiente es algo raro. Sí, raro. Es por si tienes calor pero al mismo tiempo tienes frío. Supongas para que no te quemes los hombros o algo así. Las mangas son muy gorditas. No me gustan tanto que digamos. Pero supongo que para un día de playa está bien. Creo. No. La verdad no es mi favorito. Es lo que menos me ha gustado hasta ahorita. La siguiente es un saco. Esta me gusta más. Creo que lo que me está haciendo ruido aquí es el sostén. Como que está muy descubierto. Y el saco está demasiado cubierto. En este caso es como que las mangas más bonitas. O más mejor hecho. Y en lugar de un sostén tiene un top. Así cortito. Me gusta bastante. Los estampados son algo raro. Están como muy saturados. Pero al mismo tiempo me gustan. Así que esta está muy bien. Esta no me va a gustar. Estoy segura. No. No me gusta. Está demasiado cubierta. Demasiado. No sé. Y esa cinta de ahí como que no es lo mío. Tal vez personalizándola un poco se vea mejor. Tal vez. Si la cuerdita fuera blanca para que no se notara. Tal vez me gustaría más. Y si el saco no fuera estampado. Tal vez me gustaría un poco más. No lo sé. El siguiente es un saco. Un chaleco con una camisa de manga larga. Que supongo que es para los que atienden los resorts. O los hoteles que podemos hacer en esta expansión. Así que está bien. Es bueno tenerlo. Lo siguiente es un salvavidas básico. Lo necesitas para sobrevivir en la vida en alta mar. Y finalmente tenemos una blusa o playera para los salvavidas. Así que eso está bastante bien. Vamos a pasarnos. No, de hecho voy a cambiarle esta porque está un poco grande. Vamos a pasarnos a las prendas de la parte inferior. Y tenemos un short bastante corto por lo que puedo ver. A ver unos shorts bastante cortos. Sí, bastante cortos. Pero muy bonitos. Tienen una cinta y una hebilla pues muy linda. Que queda muy bien. Tal vez para ir a la playa. Espero que sea un traje de baño también. Porque quedaría muy bonito. Y lo siguiente es una falda que queda bastante bien con esa blusa. Por cierto, me gusta bastante. Hasta pareciera que es una sola pieza. Supongo que hacen pareja. Ya ven que a veces ponen prendas en este apartado y en este otro que hacen pareja. Así que por el color del cinturón este. Yo creo que deben ser pareja. Lo siguiente es una falda. Dale una blusa. Una falda que tiene unos cinturones ahí. Que también me gusta mucho. Me gusta cuando incluyen accesorios. Pero cuando son bonitos. Porque a veces ponen unos que están medios feitos. Y también se ve muy bien. Es una mini falda. Lo siguiente es una falda un poco más larga. Que también se ve muy bien. Tal vez, sí. Tal vez también haga juego con esa blusa. Creo que esa blusa es muy versátil. Así que está muy bien. Y tiene una cinta ahí bordada. Supongo que sí. Aquí está. Una versión completamente vacía de estampados o bordados. Así que eso también me gusta mucho. Cuando incluyen las versiones con estampados. Y cuando incluyen las versiones simples. Lo siguiente y último es una falda muy larga. Que pensé que no me iba a gustar. Porque las faldas largas no me gustan. Pero esta está muy bien. Me gusta. Para empezar. Es un cambio. A mí no me gustan las faldas largas. Entonces, creo que le voy a dejar esto. Y vamos a pasarnos a los trajes completos. Esta es mi parte favorita. Este se ve raro. Pero vamos a ver cómo se le ve en vivo. Vamos. Carga. Vamos. Eso. Ah, pues sí me gusta. Fíjense. Es como para ir a la playa. Básicamente no es para andar en la calle. Sino para ir a la playa. Y me gusta mucho el detalle de los shorts. Que son bastante cortitos. Pero al mismo tiempo no revelan nada. Porque nos tapa la blusa. Que es bueno. Aquí sí revelan. Pero por atrás no revela nada. Me gusta el estampado. Esto como si fueran escamitas o algo así. Está muy bonito. Digamos que para salir a la calle. Como les digo. No es mi preferido. Pero para ir a la playa está muy bien. El siguiente es un vestido. Que me encanta. Está muy bonito. Tiene una gran flor en un costado. Un cinturón. Así en blanco se ve muy bien. En verde se ve mejor. De un solo color también. Me gustó mucho. Es un vestido precioso. Muy de playa. Ese color me fascina. Entonces. Hasta el momento. Este es mi favorito. El siguiente es un vestido. Igual típico de una playa. Me gustan mucho los accesorios. Incluye un collar. Y una bolsita. Que se ve muy bien. Vamos a verlo en otros colores. Me gusta mucho en ese color. Está muy bonito. Creo que esta es otra de mis prendas. De las prendas que más me gustan. Aquí tenemos otro vestido. Con ese mismo estilo. Medio folclórico. No lo sé explicar. Pero es el mismo estilo. Me gusta mucho. Está bien. Algo largo. Pero se ve bien. Sobre todo en blanco. Se ve muy bien. Y tenemos otro vestido. Un poco largo. No tanto. Tiene algo raro. En esta parte. Como que hace ver a la sí más ancha. De lo que realmente es. Eso no me gusta mucho que digamos. Pero en general. Este vestido. Creo que se puede modificar. Tanto al grado que un vestido. Se vea como si fuera otra. Otro completamente diferente. Dependiendo de los estampados que pongamos. Así que tampoco creo que esté tan mal. Y con un par de accesorios. Se vería mucho más formal. Lo siguiente es otro vestido. No es precisamente. Tampoco mi favorito. Pero me gusta mucho. Como está ajustado al cuerpo. Me gusta el detalle. De los hombros. Y del cuello. Que están así como que. Muy detallados. Muy bonitos. Muy bien hechos. Así que. Este es otro de los que me gustan. Vamos a verlo en otros colores. Creo que me gusta más así en naranja. En colores fuertes. Que en colores bajitos. Sobre todo en este color amarillento. Se ve como sucio o viejo. El siguiente es un traje raro. Que no me gusta para nada. La verdad es que este es el que menos me gusta. Jamás en la vida usaría algo así. Ni dejaría que mis sims salieran a la calle. Usando algo así. Así que. No. No me gusta. Pero nadita. 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 Vamos a quitárselo rápido. Y lo último. Es este traje. Que simplemente es una sudadera. Con su traje de baño abajo. Y unos shorts muy casuales. Muy simples. Pero me gustan. Así que. Esa es básicamente la ropa de uso diario que tenemos. Vamos a ponerle esta falda. Y vamos a ponerle esta blusa a Eli. Por mientras. Y ya con eso la vamos a dejar vestida por ahora. Vamos Eli. Vamos. Vístete Eli. 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 Es que tengo muchísimo contenido. Por eso tarda un poco. Ahí está. Y más si se pone otra ropa completamente diferente. Vamos a ver la ropa formal. Tenemos nuevamente este vestido. Que creo que este es el que se va a quedar. Porque está muy lindo. Y está cargando. Ahí va. Ahí está. Se va a quedar con ese. Y tenemos los otros vestidos que ya les había mostrado. Solamente tres. Así que vamos a dejarle este. Pero en este color. Y vamos a pasarnos a pijamas. Que no creo que venga nada nuevo. Ok. No nada nuevo. No. Nada nuevo. Nada más déjenme ver en formal si hay algo en la parte superior. No. Son las mismas. Generalmente no viene nada nuevo para este tipo de expansiones. Vamos a ver en Atlético. No espero nada. Pero espero que haya algo nuevo en trajes de baño. Ahí no importaba. Vamos a pasarnos a trajes de baño entonces. Trajes de baño. Aquí espero un poco de sorpresas al menos. Espero que no me decepcionen. Bueno. En trajes por separado nada más tenemos este. Y la playera de salvavidas. Nada novedoso. En la parte inferior tenemos los shorts que les había mostrado. Y nada más. Y en trajes de baño completos. Tenemos este que me... Sí, me iba a encantar. Dije, pero sí, 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 sí. Este me encanta. Este me encanta. Muy lindo. Muy bonito. Tenemos otro. Que no me gusta tanto. Está como que... No sé. No me gusta tanto algo. Pero no sé exactamente qué. Pero está muy bien. Digo, no me malentiendan. Me gusta. Pero me gusta más este. Este me encantó. Y tenemos otro traje de baño completo. Pues es un básico. Este no tiene nada sorprendente. Simplemente es básico. Aunque me gusta en este negro que tiene aquí como un triángulo. Le da un poco más de moda. Y tenemos finalmente el traje para bucear. Que pues esto no es nada novedoso tampoco. Obviamente solo es un traje de buceo. Así que vamos a ponerle... Yo creo que en este color. Muy lindo. Muy lindo traje de baño. Y en ropa de exterior obviamente no va a haber nada. Vamos a pasarnos a los atributos. Pongamos los atributos. Bueno, vamos a ver los atributos. Yo le puse a Ellie. Buen sentido del humor. Ambiciosa, carismática, adicta al trabajo y amante del calor. Pero para mostrarles cuáles hay nuevos voy a buscarlos aquí. Vamos a ver. Porque hay tantos que se pueden perder. Pero veamos. Aquí no hay. Alma marinera. Vamos a ponérselo. A los sims con alma marinera les chifla el mar. Y prefieren estar en una embarcación a pisar tierra firme. Su experiencia acuática se traduce en que son más hábiles pescando. Y muestran menos propensión a mareos marinos. Genial. Pero ella no lo va a tener. Lo va a tener el otro chico. El siguiente. Creo que nada más hay dos. Le encanta nadar. Estos sims son como peces. Y disfrutan más que nadie en el agua. Entonces vamos a ponerle... ¿Qué le había puesto? Amigable o algo así. Ambiciosa, carismática, adicta al trabajo. Amante del calor y... ¿Quién sabe qué le había puesto? Buen sentido del humor, creo. Ahí está. Y entre los deseos de toda la vida. Le puse a Ellie el ser imperio turístico. O tener un imperio turístico. Que es tener un complejo turístico de cinco estrellas. Y recaudar 40.000 simoleones en beneficios de complejos turísticos. Pero también tenemos un par de deseos de toda la vida nuevos. Que tienen que ver con las habilidades nuevas, por supuesto. Vamos a buscarlos aquí. Detective. Puede que tarde un poco porque les digo que son demasiados. Exploradora de éxito. Que es apropiarse de todas las islas inexploradas. ¿Qué otro hay? Inmersionista impecable. Que es dominar la habilidad de submarinismo. Y ganar 40.000 simoleones vendiendo hallazgos marinos. O submarinos, más bien. Y creo que falta uno. Creo. Por si las dudas vamos a buscarlo. ¿Amazona? No, eso no es. Veamos, veamos, veamos. Constructora del arca. Creo. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Ya hayamos terminado nadando en dinero. No es cierto. Tiene que ver con nadar, pero no es ese precisamente. Vamos a seguir. Protectora de playas. Cualquiera puede ser socorrista. Pero una sim que salva a otros de morir ahogados. Es una auténtica heroína. Significa que tenemos que rescatar 50 sims como socorrista. Y creo que ahora sí ya estos son todos. Sí, esos son todos los deseos de toda la vida nuevos. Así que vamos a cambiarle el color de cabello un poquito nada más. Porque era un poquito más rojizo. Y me gustaría que se conservara así. Tal vez no es rojizo. Tal vez era un poquito demasiado rojizo. ¡Oh! Ya lo tenía listo. Juego. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces la vida más complicada de lo que es? Vamos a ponerle... Yo creo que... Tal vez sea mejor que sea castaña. A ver, no. Vamos a hacerlo un poquito. Es que quiero que sea castaña, pero no un castaño tan normal. Sino que sea un castaño rojizo. Entonces creo que ya está bien así. Un poquito más oscuras tus luces. Un poquito más claras. Pero no tan claras. Pero no tan oscuras. Que las esté bien. Sí, yo creo que ahí está bien. No quedó exactamente igual, pero no importa. Y las cejas... ¡Uy! No, ese no. Las cejas, ¿por qué no las tienes? ¡Oh! Ok, me gusta más así. Entonces, vamos a pasar con nuestro chico. Que se llama Nicolás. Y Nicolás nos va a enseñar los peinados nuevos para hombre. Que creo que va a ser más rápido. Porque siempre es más rápido. Entonces, el primero. El primero es este peinado. Que a primera vista no me agrada tanto. Digamos que es como que muy pegado a la cabeza. Pero creo que lo que quisieron hacer es como para surfista. Así un cabello recién mojado, salido de la playa. Un poco sucio. Un poco con arena y sal de mar. Entonces, me gusta. Me gusta tal vez no para la cabeza de este sim. Pero me gusta bastante. El siguiente es un peinado que está bien para mi tía Clotilde. Pero para un sim no. O tal vez para un sim metrosexual. Tal vez porque es como muy esponjoso. Lo hace ver un poco femenino a mi parecer. Pero está bien hecho. Simplemente no es mi preferido. El siguiente es un peinado tipo afro. Que bueno, lo siguen intentando. Creo que van mejorando un poco. No son mis favoritos nunca. Cuando intentan este tipo de peinados. Pero más o menos ahí la llevan. Digamos que no se ve tan mal. Pero tampoco es así perfecto. Como yo desearía que fuera un afro. Lo siguiente y último son unas rastas. Que no me gustan. Parecen unos gusanos saliendo de la cabeza del sim. No, no me gusta para nada. Así que por mientras vamos a dejarle. Bueno, vamos a ver. Lo siguiente son los cabellos con accesorios. Que hay nada más tres. Y todos son sombreros. Genial. Un sombrero de paja típico. No creo usarlo. Rara vez le pongo a mis sim sombreros. O accesorios de este tipo. Así que realmente no le veo mucha utilidad. Y esto es supongo para el traje de buzo. Así que ahí está. Ah, saben que no vi accesorios en moda. Así que ahorita los vamos a ver. Y veamos. ¿Qué le pongo? Le quiero poner el que tenía antes de empezar. Que creo que era este. Aunque sea por mientras. Vamos a ver qué tal cambia todo. Él va a ser más aventurero. Tal vez le ponga este. Pero por el bien de la serie. Creo que prefiero empezar con un peinado. Que sí me agrade. Entonces vamos a pasar con la ropa. De hombre. Veamos. Lo primero es una camisa. Camisa. Camiseta. De. Muy sencilla. Está tardando en cargar. Como siempre. Porque tengo mucho contenido. Creo que ya lo había mencionado. Ahí está. Es muy simple. Nada del otro mundo. Pero no se ve mal. Está bien. Supongo. Creo que en el caso de las mujeres. Así me quedé. Que como que. Están bonitos. Pero no hay nada. Que me haga así. Como que emocionarme por la ropa. Pero como ya les dije. Lo más importante de una expansión. No es la ropa. Así que no hay problema. Bueno. Por lo menos. Para mí no hay problema. Ahí tenemos una. Como para un pescador. Para los. Este me va a encantar. Este va a ser el uniforme. De mi. De mi hotel. Definitivamente. Aquí tenemos otro. Que es un estilo. Un poco raro. Pero bueno. Tal vez este sea el uniforme de mi hotel. Se ve bastante lindo así. Digamos que no para salir a la calle. Pero se ve lindo. Y aquí tenemos un saco. Tal vez sin esas plumas que tiene ahí dibujadas. Se vería mejor. Tal vez. No me desagrada. Pero tampoco es mi preferido. Lo siguiente. Es esta especie de chamarra. Que es. Que te dice. Yo hago ejercicio. ¿Sabías? Y estoy orgulloso de eso. Y tenemos aquí un chaleco. Ese también lo habíamos visto. En el caso de las mujeres. Creo que sí. Definitivamente. Debe ser un uniforme. Por esta cosita. Como una etiqueta que tiene aquí. Debe ser un uniforme. Para los. Que tienen los hoteles. Tenemos aquí. Oh. Eso me encanta. Me gusta muchísimo. Es típica de un surfista. O algo así. Me gusta mucho. Y tenemos también. Otra de este tipo. Como más de playa. Como de salvavidas. O algo así. Me gusta bastante. Y aquí tenemos el chaleco. Salvavidas. Muy bien. Y tenemos. Una playera. De salvavidas. Que definitivamente. Es la última. Así que. Realmente. Ropa de hombre. No me impresionó. Tanto como esperaba. Yo creo que ahí. Le vamos a poner. Por mientras. Esta. Y vamos a ver. En las prendas. De la parte inferior. Que encontramos. Aquí tenemos. Unos shorts. Pues normales. Nada sorprendente. Solo son shorts. Como ya tenemos. Varios en la. En los juegos. Así. En las expansiones. Y en el juego base. Ya hay varios shorts. Así que. No me sorprende de tanto. Ni tampoco esperaba. Que hubieran al menos tres. Miren. Sigamos. Más shorts. Estos son un poquito más largos. Pero. De nuevo. Todo no es nada del otro mundo. Y aquí tenemos unos pantalones. Ok. Pantalones de charro. Versión 2. Yo no sé por qué. Por qué existen en los pantalones de charro. Los odié. En criaturas sobrenaturales. ¿Qué les hace pensar? ¿Son estos? ¿Qué les hace pensar? Que quiero otro par. De unos pantalones. Que ni siquiera uso. Ya hasta los perdí. Bueno. Ah. Estos son. Ay. Se me hacen fatales. Nunca me han gustado. Son los peores pantalones del mundo. Pero aquí tiene su competencia. Ahora. Peores pantalones del mundo. Ja. Eso creías. ¿No? Ahora. Conoce los peores pantalones del mundo. No sé qué ponerle. Yo creo que vamos a tener que ponerle unos shorts. Estoy media decepcionada de la ropa de hombre. Realmente. No espero mucho de las prendas. Pero. Tampoco esperaba que nada más vinieran tres pares de shorts. Que son. Casi iguales entre sí. Y un par de pantalones horribles. Entonces. Pero bueno. Como dije. No es lo más importante de una expansión. Simplemente. Es bueno. Cuando traen. Prendas decentes. Que no es el caso. Tal vez ese sea su. Atuendo. Vamos a ver. Los zapatos. En los zapatos no hay nada. Absolutamente nada. Creo que a las mujeres no les mostré los zapatos. Vamos de regreso. Y sirve que vemos. Sí. No mostré zapatos. Y sirve que vemos. Si hay accesorios. Ok. Bueno. Qué bueno que no lo vi. Porque solamente hay unas sandalias. Las sandalias no me gustan. No uso sandalias. Así que me. Me. No me gustan. Así que vamos a regresarle a sus otros zapatos. Que digo. No son los más bonitos tampoco. Pero al menos es algo. Y en accesorios. Tenemos unos anteojos. Unas gafas oscuras. Que se agradecen. Para taparle sus bellos ojos. Y vamos a buscar un poco más. ¿Cómo era el logo? Azul. Ok. Azul. Que no había un logo así ya. Azul. 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 Como el mar azul. Azul. Ok. Ese no es. Ese tampoco es. Este sí es. Ok. Aquí tenemos un collar. Que es un silbato. Un silbato para salvavidas. Supongo. Vamos a seguir buscando. Azul. Ese no es. Es un azul más clarito. Azul. Azul. Ese tampoco es. O si era. Tal vez. Tal vez si era. Tal vez no era. Ok. Creo que no era. Porque es azul agua. Ok. No, no era. Entonces. Es un poco decepcionante. En el caso de los hombres. Y tampoco hay muchos accesorios. Así que. Si buscan ropa en la expansión. Creo que no se sentirán satisfechos. Pero si buscan las interacciones. Yo creo que. Van a terminar fascinados con esta expansión. Vamos a ponerle. Estos no. Estos son demasiado grandes. Para la playa. Ni siquiera sandalias. Les pusieron a los hombres. O sea. Nada más a las mujeres. ¿Cómo es eso? Estos. ¿Qué será? Yo creo que. Yo creo que estos. Ni modo. Te aguantas. O no. Me gustan más las botas. Esas. Las que le había puesto. Hace ratito. Vamos a ponerle las botas. Estas. Así. Listo. Ni modo. Formal. En atuendos formales. No hay nada. En serio. No me sorprende. En pijamas. No debe haber nada. En gimnasio. Digo. Atlética. Tampoco. Vamos directo a los trajes de baño. Donde supongo que debe haber algo. Tenemos salvavidas. Tampoco. Que no se lo quiero poner. Porque se supone que él sabe nadar a la perfección. Y la playera para los salvavidas. Así que tampoco se lo pondré. Y en la parte inferior tenemos los mismos shorts. Los mismos shorts. Muy mal. Muy mal. De parte de esta expansión. Vamos a dejarle ese. Porque ni modo de repetir. Es que son exactamente iguales. Miren eso. Son exactamente iguales. No puedo creerlo. Y en trajes. Simplemente tenemos el traje de buzo. Que no tiene nada sorprendente. Nada novedoso. Pero bueno. Ahí está. Entonces. Vamos a dejarle el otro. No vamos a usar la. La de la expansión. O saben qué. Vamos a ponerle ese. Creo que va a bucear bastante. Así que. Más vale la pena usarlo. Y. Vamos a ver su personalidad. A él le puse. Buen sentido del humor. Atlético. Valiente. Le encanta nadar. Y alma marinera. Y su deseo de toda la vida. Va a ser. Ser inmersionista. Impecable. Así que tiene que dominar. La habilidad de submarinismo. Ganar 40 mil simoleones. Vendiendo hallazgos submarinos. Y su comida favorita. Es langosta. Su música favorita. Es fiesta playera. También tenemos vida isleña. Que se lo puse a Eli. Y su color favorito. Es el agua. Porque le gusta nadar. Y bueno. El agua. Y el. Signo es libra. Porque el juego lo quiso así. Entonces. Creo que ya tenemos. Esta familia. Solo que de hecho. Eli. Va a empezar como adolescente. Así que vamos a cambiarla. Adolescente. Va a crecer pronto. Luego le cambio la ropa. Sí. Luego le. Ah bueno. Vamos a aprovechar rapidísimo. Para ver. Si hay algo nuevo. Y si hay algo nuevo. No. No hay nada nuevo. Vamos a ponerle esta. Y vamos a ponerle una falda. No. Vamos a ponerle este. Uy. Se ve fatal. Ok. No me gusta esa blusa. Vamos a ponerle otra. ¿Qué tal esta? ¿Qué haces? Es de mujer. O sea. Es de adulto. No hay nada nuevo. Así que vamos a dejarla así. Y ya tenemos a Eli. Espero que sus deseos no se hayan cambiado. Ok. Carismática. Listo. Entonces vamos a ponerlos como compañeros y se van a llamar Bora. Creo que aquí Nicolás Bora y Eli Maldivas. Vamos a ponerlos como compañeros de casa. Pero quiero que la familia tome el apellido Bora, no Maldivas. Así que lo voy a cambiar. Damos ok. Le vamos a dar ok. Le vamos a poner Bora. Y vamos a cambiar. Ok. Me confundí. Vamos a regresar. Y vamos a cambiarle el apellido a Eli. Ella va a ser Bora. No, pero. Ok. No importa. Maldivas. Está bien. No hay problema. No. Porque él es Bora. Como Bora Bora. Sí. Referencias a islas. Así está bien entonces. No importa. Vamos a ponerle Bora. Y ya está. Vamos a darle aceptar. Y en el siguiente episodio los vamos a colocar en una casa. Van a vivir en un bote. Y vamos a explorar un poquito el mundo para que lo conozcan y vean las construcciones y todo eso. Así que los espero en el siguiente. Yo me despido por ahora. Pero los espero en el siguiente episodio. Como dije. Soy Caro. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.